Somos fuerte como el álamo, estamos jugados, yo no tengo tiempo para amor Escapando de Guantanamo, a esa tinta no le creo, dice que me ama y no No les creo nada, a la que se contradicen, no hablen si no saben lo que dicen No hablen si no saben todo lo que hice, ahora tengo lo que sepa que hice Mis hermanos a mi lado, los demás pa' afuera, códigos de barrio hasta que me muera Podría mentirte si quisiera, pero digo la verdad para que te duela Cuando nadie daba más, me faltaba cash, no tenía cash, esas cosas no me olvido Dicen que al rap lo asesinaron, pero no es verdad, el rap vive conmigo, vive conmigo Es que el rap vive conmigo, acá en el cuarto oscuro, sale con el fuck, fuck crudo El pasado y los recuerdos viven conmigo, mis hermanos que se fueron, viven conmigo Viven conmigo las ganas de progresar, de ganar más, de ser libre, estoy matando recuerdos que no me sirven Rappers se pusieron a invernar, después de ver que vino el cundo para liderar Lisset, escuche barras de mi cuadra, dile a esos ramperos que demuestren lo que valgan Mientras en el hood soñamos con no ver más armas, ustedes se mueren por tocarlas Pregúntele al negue que con una nueve en su espalda, se salió de control y tuvo que tirarle al guarda Y al mirar atrás buscando apoyo de la banda, ninguno estuvo ahí para cuidarle la espalda Negro, usted que tiene el poder de la palabra, demuéstrele a las generaciones que el arte salva Eso es lo que vine a hacer y no soy ejemplo de nada, pero así estamos todos, vinimos a ganar nuestras alas Llenando la sala, estamos con los fellas, nadie lo esperaba, nosotros lo hicimos real Puetas en la cordillera, puetas en los patios, despliegan su virtud desde el sur del globo terráqueo Llenando la sala, estamos con los fellas, nadie lo esperaba, nosotros lo hicimos real Puetas en la cordillera, puetas en los patios, despliegan su virtud desde el sur del globo terráqueo Es que el gran vive conmigo, vive conmigo, vive conmigo, vive conmigo El pasado y los recuerdos, vive conmigo, mis hermanos que se fueron, vive conmigo Vive conmigo, vive conmigo, vive conmigo, vive conmigo El pasado y los recuerdos, vive conmigo, mis hermanos que se fueron, vive conmigo